Vamos, gritó el sobrino, llegaremos tarde, no alcanzaremos a regresar, se hará de noche y tendremos que dormir en carpa, sonrió, le encantaba la idea de dormir fuera de su casa, ya, vamos, nos vamos, gritó el hermano, Vincent callado como siempre pero feliz de poder realizar uno de sus pequeños sueños, cantaba en su interior de tanta alegría, Vincent era un joven callado, le encantaba disfrutar las cosas simples de la vida, era introvertido, le costaba muchas cosas, no era una mente brillante, era extremadamente normal pero introvertido, subieron a la camioneta, el hermano de Vincent, Alan, le dijo, Vincent, Vincent, maneja tú, no tengo ganas de manejar de ida, yo manejaré de vuelta, ok, con una sonrisa que atravesaba su cara de lado a lado, está bien, le responde, yo manejo, será entretenido, dijo mirando a su sobrino y esposando una sonrisa cómplice de alguna aventura anterior de velocidad, fueron en camioneta, por un camino poco transcurrido, lleno de piedras, polvo y arena prensada en su grado máximo, no porque pasaban muchos automóviles, sino porque de vez en cuando aplanadoras pasaban y emparejaban el sendero.